Y aquí tienes otro de los más buscados por las familias puertorriqueñas y que solamente se esmeran conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está el que a ti tanto te encanta, Toyota Camry SE, año 2010, escuchaste bien, Toyota Camry Sport o SE, año 2010, en las condiciones, en el color, en las condiciones que tú exiges y Magic Auto también un solo dueño en impecables condiciones y en el presupuesto que usted puede pagar. Observa bien este video y no lo pierdas porque este es único en su clase. Observa su pintura burgundy o color vino en nítidas condiciones, observa su body kit, sus focos de niebla, esta unidad te trae aros sport, sunroof, cuatro cilindros. Aquí tienes la elegancia, la seguridad, el look sport que a ti te encanta y en las condiciones que Magic Auto se esmera en conseguirlos, en condiciones óptimas. Mira su pintura, mira su body kit, su spoiler de baúl, mira esa pintura en reducientes condiciones, el sunroof, los handels cromeados con sus varetas que resaltan súper nítidos. Observa sus aros sport, sus frenos de discos, sus gomas nuevecitas y obsérvalo por debajo, en relucientes condiciones, como te garantiza y como se esmera en conseguir los Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones impecables, ahora quiero que veas el área frontal, sus discos, sus gomas, cero uso y la suspensión en relucientes condiciones. Y con orgullo, te repito, que dealer en Puerto Rico te enseña las condiciones de sus unidades, como lo hace Magic. Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior, que está impecable. Observa sus paneles, terminaciones en microfibra o en lona. Esta unidad como accesorio tiene las molduras en madera, que se le ven brutales. Observa la tapicería, recuerda que este auto es 2010, no 2014. Mira que precioso. Observa la consola central, con sus terminaciones en madera, que se le ven mega elegantes. Sistema premium de sonido. Observa la butaca del pasajero. Los paneles, las alfombras originales. Quiero que observes bien el dash. En nítida condición, no está reseco, no está cuarteado. Observa sus otras molduras en madera. El guía, controles de radio. El guía, bluetooth, control, alarma. Guía cubierto en piel también. Oiga, como que fue un solo dueño. Súper bien cuidado. Este era el juguete de papá, y ahora puede ser suyo. Ahora quiero que veas el área de pasajeros en impecables condiciones. Observa ese plafón, aquí nunca han fumado. Observa el área de pasajeros. El espacio de pierna y las molduras en madera también. Que se le ven impresionantes. Escucha ese sistema premium. Observa el área posterior. Su doble salida de mufflers. Y observa el mega baúl. Mega amplio, super nítido y en excelentes condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este super Toyota Camry SE año 2010 se acomode en tu presupuesto. Aquí está el motor 2.5 litros, 4 cilindros como tú los quieres. Con la fuerza, con la economía en combustible. Y el esmero de los técnicos de Magic Autos. De inspeccionarlo, certificarlo. Y oiga, el auto está en impecables condiciones. Listo para que empiece a disfrutarlo. Y por debajo del presupuesto de un Toyota Yaris. Dime que no está precioso este super Toyota Camry SE año 2010. Que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti. Magic Autocorp de Depo 11. Y recuerda, solo es Magic.